¡Hey! Buenas a todos, aquí yo soy de Galicia ¡Guapísimos! ¿Cómo lo estáis? Aquí Estamos con TheGamPriest2000 Tres que repito 2000 Me acabo de descargar Dos mapas, bueno, este lo tenía el otro día Voy a enseñaroslo Ya que está aquí, pues lo enseño Pero que cojones, ¿por qué van 18? ¡Controlado! ¡Uh! ¡Pendejo controlado! ¡Uh! ¡Pendejo controlado! ¡Control! ¡Yao! ¡Oh, hostia! ¿What's up, people? ¿Pero qué mierda haces ahí encima? ¡Pero salte de...! ¡Opa! No es que me haga mucha gracia este Y por fin Tengo Este gran juego en castellano ¡Soy tonto! ¡Ey! ¡No! ¿Pero tienes el mod? ¿No tienes el mod? Pues dale like a su Canal, a sus videos, a todo ¡Seas mentiroso! ¡No lo tengo, eres! ¿De Gameplay? ¡TOMIR! ¡A title! ¡Que tiene manía la cabra, eh! ¡Cuidado! ¡Golpes! ¡Gol! Pensé que iba a decir gol, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué grito más raro pegó! ¡Madre mía! ¡Pendejo controlado! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué salto, mato! ¡Wow! ¡Qué hundiazo se llevó! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, está el coche saltando! ¡Yo también quiero! ¡Coche, vuelve! ¡Coche! 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 ¡Vamos! ¡Cochecito que vamos a saltar tú y yo! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Lo estoy viendo! ¡Me va a matar! ¡Corre! ¡No! ¡Pendejo! ¡Wii! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El otro coche! ¡Wow! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uh! ¡Pendejo controlado! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Pendejo! ¡Buah! ¡Vale, chavales! ¡Madre mía! ¡Qué gilipollas la cabra! ¡Dios mío! ¡Pues vamos a reventar! ¡Pues vamos a reventar este otro coche! ¡Poco! ¡Cómo! ¡Atom! ¡Hala! ¡Uu! 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 ¡Pendejo! ¿Y por qué está tan... Esto aquí está... Esto ¡Madre mía, loco! Y no me tocó, bueno Es mala suerte, ¿eh? ¿Puedo subir por aquí? Pues espera ¡Uy! ¡Qué gilipo! La cabra esta, ¿eh? Bueno, pues Volvemos ahora El señor de gameplays y yo Y ya está Y... Bueno Pues sigo teniendo los problemas Del salto ¡De 2000! Bueno, señores Este tío es gilipo El... El del juego A ver Sería forzar Y entramos en el putnietero juego Me cago en el... Lele Black Piggoat Me cago sin el Black Piggoat No es tan fácil, ¿eh? Lo tenéis en Woz, yo Soy el señor de los... No Records Y este tío Tenía que haber dicho Le doy el paso a Josie de Galicia Ni puñetero caso A ver, sería así Josie de Galicia Ha tenido un pequeño perjante En el simulador Pensaba que le estaba grabando Correctamente el lápido a ti Y no lo dice Será cabrón ¿Qué pasa? Que le escribo una frase completa Y no me hace ni puñetero caso ¡Record! Josie 5 Le reto a usted Señor de Gameplays A que Que intente Superar mi marca En el Flappy God ¿Eh? ¿Qué dice usted? Lo siento Si estoy fallando mucho Pero... Madre mía Qué difícil No es tan fácil ¿Eh? ¡Fua! Vamos a intentar hacer Más Más Venga Los del Guad Siempre con música Molona Venga Bumba Bumba Suavecito Conmigo Oh my God My God Bueno chavales Se ve que esto no es fácil Y solo voy a subir así Venga Voy a ir al Juego normal Menú principal Me cago en el Momento Watch out people Bienvenidos a mi canal Madre mía Laku Cómo tarda esto A ver Te gustan los bichos Los bichos Y las pinchas El cazador La cabra normal El rojo El tanque Madre mía El tanque El tanque El tanque controlado Madre mía What Humildes Comienzos Tráele A Greta Su refresco ¿Dónde está su refresco? Aquí Tiene el aje y todo Las canciones Le apuntó Ahora que me entero Mola Madre mía Madre mía Laku Ostres Cambiaron los símbolos Abajo Vale Portal Hacia La riqueza Traslada un cuerpo Un cuerpo Cuerno Un cuerno Demoníaco Hasta el Lumbredor ¿Qué coño es eso? ¿Cómo era? Corta Se hace la muerta Se hace la muerta Se hace la muerta Y aquí es la zona De los bujos Bujo Para ti Bujo Para mi Es que claro A ver Esto solo lo voy a hacer Para que sepáis Lo que pone Porque si lo tenéis Elegir misión Administración Para seguridad Consigue algo Donde puedas Almacenar objetos Wachaun Poh Tu me lo decía What out O algo así Y ahora lo dice bien ¿Sabes? Madre mía Wachaun People Ah mira esto Encuentra La daga De quien Madre mía Que esto se llevo Chavales Estas mierdas Hay que ponerlas Andar Si Bueno chavales A ver Ahora que tengo esto Ahora que tengo esto Voy a ir buscando Las respuestas Y en el próximo Vídeo Que suba De esto Mi madre De cabeza De cabeza Madre mía Un dodo Un dodo Un dodo Dodo Cientos Mil Doscientos mil Doscientos mil Doscientos mil Eso Pues La próxima vez Que Que voy a subir este juego Ya lo subiré en castellano Eh Tócate los huevos Adiós chavales Adiós Me voy a subir aquí A lo loco Y la próxima vez Me ve con the gameplay Me ve con the gameplay Woo What you people Ahí va Y no lo escribe Y no lo escribe Y nos dice adiós Vale Este no lo dice Adiós Dach 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 controlado Adiós Dach Y no lo escribe Y no lo escribe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!